Un condenado a presidio perpetuo, siete condenados a diferentes penas de prisión que deberán cumplir en forma efectiva, sin derecho a beneficios y otros dos acusados absueltos, fue parte de la sentencia que dio a conocer la mañana este lunes el juez Juan Pozo, titular de la tercera sala del Tribunal Oral en lo penal, donde se tramitó el juicio contra la organización criminal conocida como La Familia, que dio muerte a la joven boliviana Rosalba Gómez, hecho ocurrido el 29 de agosto del año pasado. La resolución del juez consideró condenas para los imputados por diversos delitos, entre los que se consideró homicidio calificado, asociación ilícita, tenencia ilegal de arma de fuego y tráfico de drogas. Todos los condenados son de nacionalidad colombiana. En lo que respecta a las sentencias, la mayor decretada por el magistrado fue la de presidio perpetuo en contra del líder de la agrupación delictual. La resolución del juez también consideró penas de 15, de 10, de 5 y hasta de 2 años de prisión para el resto de los condenados, decretándose además que no podrán acceder a beneficios y que deberán cumplir la totalidad de la condena en forma efectiva. El juez determinó además absolver a dos sujetos del grupo, uno de nacionalidad chilena y otro extranjero, a quienes durante el juicio se les comprobó su participación tangencial e involuntaria en los hechos. La fiscal jefe de alto auspicio, Virginia Aravena, señaló estar satisfecha con la sentencia emitida por el magistrado y la calificó como ejemplar. Bueno, la fiscalía de Tarapacá está bastante satisfecha, muy satisfecha, porque se dieron penas ejemplares para corresponder de esta manera a los terribles hechos que ocurrieron. Entendemos que son sentencias muy buenas en el sentido de que se condenó a una persona por homicidio calificado, un presidio perpetuo. A esta misma persona que era el que lideraba esta asociación ilícita, se le condenó además a 10 años por la asociación ilícita al adolescente que intervenía en esta causa como sicario. Se le dio el máximo de la pena, que son 10 años de régimen cerrado, y se obtuvo una gran cantidad de condenas, prácticamente todas sin derecho a beneficio alguno. Así que la sentencia es ejemplar tal como se la pidió el Ministerio Público al Poder Judicial para que estos hechos no vuelvan a ocurrir en esta ciudad. Por su parte, la defensa de los imputados, liderada por el defensor público Eduardo Cabrera, señaló que apelarán al fallo del tribunal, presentando un recurso de nulidad, ya que durante el juicio hubo una infracción de garantía en la etapa de investigación que les impidió tener acceso a la totalidad de la información del proceso. Nosotros de un principio, todos nuestros representados planteaban su inocencia en relación al homicidio por los cuales se le estaba acusando. Eso trajo como consecuencia que desde el inicio de la investigación nosotros planteamos que había una infracción de garantía vinculada principalmente a ciertos antecedentes que eran secretos para nosotros, y que eso se tradujo en que en el juicio oral nosotros no teníamos conocimiento de cómo poder atacar esa línea. Consecuente con ello, como les indicaba, naturalmente para nosotros es sorpresivo, porque siempre manifestaron su inocencia. ¿Cómo defensa van a apelar en alguna instancia? Vamos a presentar un recurso de nulidad. ¿Del juicio completo? Del juicio en completo, en que el objetivo es precisamente que el Tribunal Superior pueda conocer lo que nosotros hemos planteado, como les indicaba la infracción de garantías que hubo en este procedimiento, en particular, como les indicaba en el secreto de parte de la investigación, y que naturalmente eso redunda en poder llevar a cabo una adecuada defensa técnica. Las condenas decretadas por el magistrado fueron las siguientes. Para el acusado Uber Alegría Riascos, alias Tío Sam, quien era uno de los jefes de la organización delictual, se decretó la pena de presidio perpetuo. El sujeto también fue condenado a 10 años de presidio por el delito de asociación ilícita, ya que se acreditó en el juicio que la organización que lideraba funcionaba hace varios meses en la región, ingresando droga que era distribuida entre Iquique y Alto Hospicio. Al acusado menor de edad, individualizado con las iniciales JLM y actuaba como sicario, se le dio el máximo de la pena que puede recibir un adolescente, esto es, 10 años de régimen cerrado. Por el homicidio de la manicurista Rosalba Gómez, también fue condenado Jason Asprilla a 15 años y un día de presidio. El sujeto además fue condenado a dos años más de prisión por el cargo de asociación ilícita. También fueron condenados a dos años de presidio por su participación en la asociación ilícita los acusados Silvio Angulo, Florencio García, Camilo Rodríguez y Andrés Vente. Por este mismo ilícito fue condenado el acusado Luis Ramírez Penagos a la pena de un año de presidio. Por el delito de tráfico de drogas, fueron condenados a tres años y un día de presidio los acusados Silvio Angulo, Florencio García y Camilo Rodríguez y a cinco años y un día de presidio el acusado Manuel Girón. En tanto, Andrés Vente recibió 541 días de presidio por el delito de microtráfico de drogas. Por último, por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego y municiones, Manuel Girón y Camilo Rodríguez recibieron cada uno dos penas de tres años y un día y una pena de 541 días de presidio, mientras que Silvio Angulo recibió la pena de tres años y un día de presidio. Todos los condenados deberán cumplir las penas en forma efectiva, salvo al acusado Luis Ramírez Penagos, al que se le dio la pena por cumplida por el tiempo que estuvo privado de libertad, y a Andrés Vente Martínez, a quien se le sustituyó la pena por la de expulsión del territorio nacional.